La vida está muy enredada Cuando te sientas que no vales nada Y necesitas con quien puedas platicar Cuando te sientas aplastado y triste Yo llegaré y te contaré un chiste Y a carcajadas venceremos todo el mal Tu mejor amigo siempre lo seré Y a sentirme el mundo me acompañaré Tu mejor amigo siempre lo serás Si me necesitas conmigo contarás Si necesitas un abrazo fuerte Y que alguien venga a cambiar tu suerte Si necesitas compañía yo estaré Si un día te encuentras solo y confundido Te sientas mal y todo está perdido Y te imagines que el mundo te olvidó Tu mejor amigo siempre lo seré Y a sentirme el mundo me acompañaré Y a sentirme el mundo me acompañaré Tu mejor amigo siempre lo seré Y a sentirme el mundo me acompañaré Y a sentirme el mundo me acompañaré Y a sentirme el mundo me acompañaré